Original, original Red Boy Ay, Rude Boy Ay, mueve tu cuerpo Mami, mueve tu cuerpo Ay, mueve tu cuerpo Ay, mamita, mueve, mueve Vamos a darle ya, hasta abajo Quiero besarla ya, hasta abajo Y que en la noche se nos forme un relajo Vamos a perrearla ya, hasta abajo Vamos a besarla ya, hasta abajo Yo quiero darle ya, hasta abajo Y que en la noche se nos forme un relajo Para un lado, para el otro Mueve, mueve, muévelo, mamita Para un lado, para el otro Mueve, mueve, muévelo, mamita Las latinas que están bien buenas La de Centro, Norte, Sur y Caribeñas Estoy buscando a la que más se menea Ay, mueve su cuerpo Oh, 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 oh Mami, mueve tu cuerpo Oh, 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 oh Ay, mueve tu cuerpo Mami, mueve tu cuerpo Mami, mueve tu cuerpo Ay, mamita, mueve, mueve Mueve, muévelo, muévelo, choo Soy el perlino que todas miran Que cuando canta a ti te inspira Soy como el mago con su varita Que si la tocas a ti te excita Ah, quisiera verte todas las noches Hablar contigo y ponerte en poses Ah, si esta en mi casa o este en mi coche Ah, te lo haré suave para que goces Ah, una vez más A toda esta casa Ven aquí And original Original Red Boy Show Esta es la furia ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Green Green Clan Show Ay, mueve tu cuerpo Mami, mueve tu cuerpo Ay, mueve tu cuerpo Mami, mueve tu cuerpo Ay, mamita, mueve, mueve Muévelo, muévelo, choo